Vení, vení Bien ya Oye Pablo Palito Matruco, tú que sabes, truco Si te digo a su tía Si me acabó la energía Va a levantar el matruco Ay Dios Un saio que estaba yendo Esa saio bien, pero Te digo no cojas truco No es el más truco que eres tú Eso Alele Alele ¡Truque! 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 ¡Tru salió que estaba lleno esto salió bien pero yo toco al truco ese es el más truco que eres tu, 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 tu que tu, 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 tu arriba, tío ese es el más truco que eres oye, avanza, venga, apretera, tú ese es el más truco que eres yo tengo rumbo, no puedo ver no más truco, tú ese es el más truco que eres para que bailes tú y lo vaciles tú ese es el más truco que eres tú ave marina que se fue para la guerra más truco que eres quisiera darte un besito cuando se vaya el truco ese es el más truco que eres oye, la gente ya se rumbo ese es el más truco que eres oye, la gente ya se entendió ese es el más truco que eres al ritmo de la salsa que encantó yo ese es el más truco que eres para que bailes tú y lo vaciles tú ese es el más truco que eres para que goce tú y lo vaciles tú para que goce tú y lo vaciles tú lo поставa a la uya, la uya, la uya, la uya ¡A mi galería! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sin duda, sin duda, sin duda, sí! ¡Sin duda, sin duda, sin duda! ¿Qué, qué? Duele que eres tú Sabanen, 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 mamita que eres tú Si lo que quieres, cantela, cantela, te voy a dar ¡Sin duda, truco que eres tú! Oye, levante la mano, la fiesta va a empezar ¡Sin duda, truco que eres tú! No te creces tan duela, perfecta y palce ¡Sin duda, truco que eres tú! Oye, en diez días, que esta noche se va a pasar ¡Sin duro, truco que eres tú! Para que yo pase lo que riva, que esta llena, intentando ¡Sin duro, truco que eres tú! ¿Qué es lo de las primeras pilas? Que ya esta paso este truco ¡Sin duro, tómate una foto pa' que tequila del resuelto ¡Sin duro, tómate un movimiento pa' Buenos Aires, no entiendo loco que eres tú, para que goce tú y lo vacile tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Híbr完成 una mezcla fiel y el jive nos va ayudando ¿Dónde resta mi gente en Argentina? Yo quiero que todos le darling la mano ¿Cuál es el color que hay��as de la venta en Argentina? La naturaleza y Carlos, un poquito más de la mano Oye, porque en esencia no tiene frontera De montación se baila donde quiera La naturaleza y Carlos, un poquito más de la mano La naturaleza y Carlos, un poquito más de la mano ¡Oh, oh, oh! La naturaleza y Carlos, un poquito más de la mano No es el más truco que eres tú No quiero darte un besito cuando se vayan No es el más truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú No es el más truco que eres tú ¡Vamos, amada! ¡Hala, hala, hale! ¡Córrele! ¡Vení, vení! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, oh! ¡ digitale!!!